Esedillado Ella y yo Ella y yo Calientes como el sol Calientes como el sol, baby Quedan todos por tener amor No puedo yo parar ahí hasta engaño Pero si tu te alejas me haces años Hasta que conmigo no respiro Y si te vas no se vivir Calma Calma Quiero que me des un calma 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 Si no se porque la luna puedo ver Ya nada es como ayer Volvamos a nacer, volvamos a aprender Oye Quítamelo, baby Será porque no vas Será porque no vas No lo se Esedillado Calma La brisa en la mañana tú me acariciabas Solo mirar tus ojos sentía como me calmaba Era como una rosa en primavera abandonada Aunque se veía lo lejos como si no fuera nada Pero cuando yo me acercaba ella me brillaba Y yo tonto con la inocencia fui y la tomé En ese tallo de su vida había una fina que yo no veía Y me la clavé Como la, como la, como la hice yo mal Como me, como me, como me hizo llorar Como la, como la, como la hice yo mal Solamente quiero estar contigo Me tienes pensando como un niño Aunque la vida nos ha partido En dos Pero no entiendo porqué yo subido De tener la sol que me hace un río No 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 Yo quiero estar contigo Mi amor Será porque te das amor que tú no buscas Será porque Te da calor y a ti te asusta Será también porque hay dolor y a ti te gusta Oh no Cómo me hacía amar, cómo me hacía llorar You know me, baby Oh, no What's up, baby Oh, yeah Cómo me hacía amar, cómo me hacía llorar All right, baby Oh, no You know me, baby What's up, baby Yo ya no sé por qué te espero Si me dejas a casa entero Corazón roto se ha quedado así Yo ya no sé ni lo que siento Quiero tenerte aunque me mientas Yo tengo cambio para que estés aquí Sin ti, no sé, lo pude ver Vamos a no ser Como la brisa a la mañana tú me acariciabas Yo solo mirar tus ojos sentí como me calmaba Era como una rosa en primavera abandonada Y se veía a lo lejos como si no fuera nada Pero cuando estuve acercada ella me ha brillado Y yo te toco la inocencia y la tomé Y en ese estallo de su vida había una fina que yo no veía Y me la clavé Cómo la, cómo la, cómo la hice amar Cómo me, cómo me, cómo me hizo llorar Cómo la, cómo la, cómo la hice amar Cómo me, cómo me, cómo me hizo llorar Gracias por ver el video.